Esencialmente de lo que se trata es una conversación, una reflexión común de cómo podemos conseguir la paz en México después de estos últimos años de una maldición creyente, cada vez soy yo. Bueno, no estamos esperando del Santo Padre más que su mensaje, su punto de vista, como otros que lo pueden dar. Con las iglesias ya estamos hablando. Pero es interesante, y se lo mencionó el presidente López Obrador, anuncio, el mensaje que dio el Papa Francisco cuando visitó México. Eso fue el punto de partida. No se piensa en un tratado con otro Estado, no se piensa en un acuerdo de plan y con nombre a otra autoridad distinta al Estado mexicano. En este caso se está hablando, se está conversando con alguien que dirige una congregación muy importante de la iglesia católica. El punto de mayor acercamiento, y lo describí muy bien en el denuncio apostólico, tiene que dar con tres cosas, tres áreas. La búsqueda de la paz en México. La desigualdad y la lucha por reducir la desigualdad de nuestro país, que es una desigualdad oprobiosa, destacada en todo el mundo. Ese es otro punto de contacto, de un poco interés. Y lo que tiene que ver con el futuro de la cultura mexicana. Ha suscitado mucho interés en todos los países del mundo, y también en la Santa Sede, el proyecto que ha presentado el presidente López Obrador, respecto a los jóvenes construyendo el futuro, por su futuro. ¡Gracias!